Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con visualbasic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a, en esta segunda fase de los boletines y en lo que corresponde a la segunda fase del curso, vamos a tratar el tema de las variables Como ya podrás imaginar, es un concepto parecido que se maneja en todos los lenguajes de programación el concepto de variables, que es el apartar un lugar por medio, acá se hace en el lenguaje visualbasic por medio de la instrucción dim, donde declaramos una variable explícitamente y le indicamos al lenguaje de programación cual es el tipo ok y sirve para almacenar un espacio de memoria reservar un espacio de memoria para un valor determinado las variables son muy utilizadas a lo largo de un desarrollo de un sistema tenemos las variables más comunes en cuanto a lo que se refiere a las variables numéricas las variables tipo short de 16 bits, las integr de 32 bits, las long de 64 bits las double, las decimal, son las que tienen que ver con números el char y string tienen que ver con caracteres y el boolean para declararse una variable es verdadero o falsa bien, vamos a realizar un ejercicio de consola y vamos a ver como se utilizan precisamente las variables ok, vamos a hacer un ejercicio a continuación donde veamos como declarar las variables para ello vamos a archivos, nuevo, proyecto, como ya sabemos estamos trabajando en la mayoría de los ejercicios con proyectos tipo consola, ok, aplicaciones tipo consola mientras vemos la parte que tiene que ver con la parte básica del lenguaje vamos a utilizar una aplicación de consola en Visual Basic para Windows, ok entonces aquí vamos a llamarlo ya que pertenece al video 11 vamos a colocarle ejemplo 11 y le vamos a guardar la solución vamos a guardarla en mi PC y tenemos en disco local C lo que corresponde a los archivos del curso BBNET vamos a guardarla aquí, ok, abrimos y esta es la carpeta c2.slash.curso.espacio.bb.net le damos a aceptar para que cree el directorio para la solución esperamos un momento que cree el ejemplo 11 y aquí tenemos el ejemplo, ok, entonces tenemos el módulo 1 lo que nos interesa es pasar acá dentro del submain que ya esto lo conocemos, verdad y comenzar la codificación vamos a realizar a continuación a colocar unos comentarios para realizar los comentarios en el lenguaje de visualbasic.net se utiliza la palabra reservada REM o se utiliza el apóstrofe ok, entonces vamos a comenzar con el desarrollo del proyecto ok, entonces aquí vamos a colocar las variables tipo valor veamos como es estas variables tipo valor veamos vamos a utilizar la palabra reservada DIM y vamos a colocar valor 1 ok y la vamos a colocar como entera as integer ok aquí lo tenemos, ¿no? como siempre valor 1 se subraya mientras no tenga un valor como tal vamos a darle un valor, en este caso vamos a valor 1 que sea igual a 15 ya se quito la rayita podemos utilizar otra instrucción DIM colocamos valor 2 las integer también vamos a verla declarado, las dos separadas con coma valor 2 igual a 20 vamos a ver el valor 2 vamos a ver por consola cuánto vale valor 1 y valor 2 console.writeLine y utilizamos un mensaje y utilizamos un mensaje colocamos el siguiente mensaje colocamos valor 1 2 puntos y utilizamos el ampersand para concatenar la variable valor 1 ok vamos a colocarle aquí la primera letra mayúscula para que se distinga y luego pasamos a otra instrucción console.writeLine valor 2 igual a valor 2 vamos a colocar aquí un console pero ahora readLine para que haga una pausa ok readLine para que haga una pausa guardamos el proyecto guardamos todo aquí guardamos todo y ejecutamos veamos entonces como se ve la aplicación ahí la tenemos y nos sale que valor 1 vale 15 y valor 2 vale 20 ok aquí le damos enter a la consola ve que tengo una consola quizá un poquito distinta a la tuya porque tengo una versión de Windows XP Service Pack 3 con ese tipo de modificaciones en la consola bien señor Nauta vamos a hacer ahora lo siguiente antes antes del console readLine vamos a hacer que valor 2 sea igual a valor 1 y vamos a ver los valores que crees que debería salir bueno aquí lo que estamos indicándole es que valor 2 ya no sea 20 sino que tome el contenido que tiene valor 1 veamos guardamos todo ejecutamos y tenemos 15 y 20 y luego 15 y 15 quiere decir que está funcionando como lo esperamos pero ahora ve lo que pasa cuando hacemos o ejecutamos la instrucción siguiente supongamos que hacemos la siguiente operación valor 1 más igual esto significa le sumamos vamos a poner que le sumamos 15 ok y luego volvemos otra vez a imprimir ve lo que va a pasar si ven Nauta este más igual es igual que colocar valor 1 igual a valor 1 más 15 ok estamos tratando de reducir código ok guardamos y ejecutamos veamos veamos los resultados ve 15 y 20 son los valores iniciales luego decimos que valor 2 igual a valor 1 15 y 15 y luego tenemos que le sumamos 15 a valor 1 30 pero valor 2 se mantiene igual esto es lo que se conoce ¿verdad? lo que se conoce como variables mediante tipo valor ahora vamos a ver a continuación unas variables que se conocen como variables tipo referencia ok veamos entonces a que se refiere esto vamos a crearnos abajo a la parte de aquí arriba un mensajito que nos diga console.writeline ok y aquí vamos a colocar variables tipo valor con esto vamos a identificar lo que viene a continuación que es las variables tipo referencia vamos a hacernos una copia de esta línea la colocamos acá abajo ok tipo referencia ok y vamos a utilizar el siguiente ejemplo supongamos tenemos un objeto que es el objeto reloj el timer ok el tiene varias propiedades vamos a hacer lo siguiente si ven vamos a declarar aquí dos variables dim tiempo uno ¿verdad? y le colocamos as timers aquí como la ves timers y le colocamos punto timer ok ve que tiempo uno espera un valor ¿cómo vamos a hacer para darle este valor? bueno tiempo uno es igual a new porque es un objeto y tenemos que decirle cuál de dónde es que desciende este valor entonces timers timers punto timer ok aquí abrimos paréntesis y cerramos paréntesis bien entonces con esto hemos declarado la variable tiempo uno algo parecido vamos a hacer con tiempo dos vamos colocamos aquí lo único que hacemos es cambiar tiempo dos y tiempo dos estamos listos aquí con nuestras dos variables ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a darle ok tiempo dos en vez de colocarle la palabra new como la vemos aquí vamos a hacerla igual igual a tiempo uno como hicimos en el ejemplo de arriba igual a tiempo uno ok y lógicamente tenemos que darle un valor a una propiedad de tiempo uno puede ser tiempo uno punto interval tiempo uno punto aquí tenemos varias propiedades interval y vamos a colocarle aquí a la propiedad interval un valor de seiscientos ok ahora que pasaría si mando imprimir los valores veamos vamos a utilizar esta que está acá lo copiamos este pedazo de código para ganar tiempo y tenemos aquí lo pegamos colocamos tiempo así en mayúsculas tiempo número uno ok y aquí vamos a colocar la variable tiempo uno punto interval y en la parte número dos no copiamos la de arriba pero le cambiamos el valor de tiempo tiempo número dos tiempo dos interval quiere decir que ambas deben dar seiscientos claro lógicamente nos va a salir en primer lugar lo que tiene que ver con la ejecución previa vamos a concentrarnos en el trozo de código que dice variables tipo referencia ok aquí tenemos variables tipo referencia tiempo número uno igual a seiscientos tiempo número dos igual a seiscientos esto lo dejamos atrás ya sabemos que este es el tipo valor ahora que pasaría si hacemos una operación aritmética como hicimos como hicimos acá con valor uno ok vamos a poner que le sumamos vamos a coger toda esta línea y le sumamos a tiempo uno a tiempo uno le sumamos hacemos lo siguiente seiscientos y le colocamos más doscientos estamos haciendo una operación aritmética ok veamos entonces que es lo que pasa aquí tenemos entonces el resultado vemos que ambos tiempos son ochocientos mientras que aquí cuando se declaran las variables tipo valor aquí el único que cambia es valor uno valor dos no cambia acá estamos utilizando variables tipo referencia para ello utilizamos unas variables tipo objeto y al alterar uno de los dos valores el otro valor también cambia ok vamos a seguir profundizando más sobre el uso de las variables en los próximos videos tutoriales será entonces cibernauta hasta el próximo video